¿Alguien más? ¿Con qué te quedas de este proyecto que has realizado durante todo este tiempo? Yo te diría que con las entrevistas, con todo el movimiento de entrevistas que hice, ya no porque fueran divertidísimas, sino por el hecho de poder hablar de primera mano con la gente, porque creo que ya lo conté cuando presenté el primero, que siempre había mucha leyenda o mucha historia que no estaba contrastada por todas las partes y el hecho de poder ir a las fuentes es lo más gratificante, el hecho de hablar con la gente que estuvo involucrada en todo esto y poder preguntarle directamente lo que pasaba y lo que no pasaba. Y me he dejado testimonios, y hay gente con la que no podía hablar, que es una pena, pero bueno, la gracia y lo más divertido de todo ha sido eso, poder hablar con la gente que hacía eso.